muy buenas chavales bienvenidos un nuevo vídeo de juancus bienvenidos un nuevo directo matinal deciros que espero que no nos corten la señal porque están afuera haciendo obras están como tocando el cable que nosotros aquí tenemos internet por cable y espero que no nos corte la señal porque la verdad es una vergüenza el cómo están continuamente cortando las señales cortando el cable volviendo a poner extender o sea yo no entiendo de verdad cómo es el servicio pero es una vergüenza y bueno deciros también que me ha pasado una cosa de última hora que me parece increíble que yo tenía el móvil medio cargada la batería del móvil del trabajo y alguien a base de llamar continuamente pues ha descargado toda la batería y no puedo cargarlo porque no tengo cargador aquí en esta casa así que nada no tengo móvil de trabajo pero tengo el otro móvil podéis mandarme los audios hoy al instagram a juancus 72 y vamos tirando pero parece increíble que una persona me gaste la batería de llamar continuamente no sé es que hay gente que no se da cuenta que ese teléfono no es para llamar y además si se llama es para llamar en el horario de directo o sea ya no es la primera vez que digo que hay gente obsesionada que está todo el rato llamando 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 pero gastar una batería de un móvil yo creo que ya se enfermizo y además lo tengo silencio o sea y además es una cosa que siempre he dicho yo no cojo llamadas en ese teléfono no sé cuántas veces lo voy a tener que decir y me tengo que poner así de serio porque no sé no sé qué se le pasa a la gente por la cabeza buenos días carmen martínez miguel hola maría dolores paz franco hola marisol jiménez maría josé eras qué tal buenos días a todos buenos días manuel eras taña casas asun cano qué tal todo pues vamos empezando poco a poco hoy tengo una noticia en primicia total que me acabáis de pasar una noticia de última hora que os voy a enseñar ahora mismo y es una condena una condena que no no sabía ni que existía esa demanda menudo directo ayer ayer fue muy bestia muy guapo todo ya os digo que creo que la clave va a ser hacerlo así no de por las noches hacer un directo de una sola orientación que sea vertical o horizontal y luego en la noche como hicimos empatándolo todo vaya y estando siempre hecha junto yo creo que es la clave y ayer dimos ya con la fórmula y ahí para adelante no voy a enseñaros la noticia vale que me ha impresionado bastante a ver esto este día por aquí ya sabéis que pepe herrero estuvo un día en nuestro canal pepe herrero estuvo un día en nuestro canal y a ver él tenía un canal propio o tiene un canal propio junto con coto matamoros un canal que siempre me dijeron que eran un poco bestias hablando vale afortunadamente pepe herrero cuando estuvo por aquí se controló un poco la lengua pero parece ser que su canal como que fue muy bestia y ha sido condenado a ver porque tanta publicidad de verdad que vergüenza ha sido condenado a 60.000 euros por haber insultado a jorge javier o por haber faltado respeto no dice la noticia condenado concursante de gran hermano a pagar 60.000 euros a jorge javier vázquez por acusarle de tapar una violación esto es de la época de carlota prado de un directo que hizo hace cuatro años tú lees el artículo dice fue el 20 de noviembre de 2019 cuando el concursante de gran hermano pepe herrero ganador de gran hermano ya sabéis ha sido el que más veces ha ganado gran hermano de la séptima edición en este caso pronunció una palabra en un vídeo difundido en youtube en la que se acusaba a jorge javier vázquez de tapar una violación del programa hay que decir que nunca se habló nada de esta violación y que solamente cuando las redes los pusieron él incluso hizo una mofa una burla o sea se entiende que había mucha mucha expasión pero esto es incluso antes de la marea azul entonces el presentador denunció este discurso al juzgado de primera instancia número 26 de madrid y falló a favor de modo que condenó a herrero a abonar una indemnización de 60.000 euros la decisión judicial se produjo el 20 el pasado de octubre y la sentencia a la que tiene acceso este periódico motiva la condena en una intromisión ilegítima en el derecho al honor para toda esa gente que está haciendo barbaridades en youtube yo creo que tienen que anotar nosotros por ejemplo siempre tenemos un lenguaje opinando y demás pero nunca insultando ni faltando respeto ni haciendo barbaridades dice este periódico ha contactado con herrero que se declaró en rebeldía procesal para tratar de tener su versión al respecto y averiguarse a recurrir la sentencia es decir por lo que entiendo no se llegó ni a defender ni acudir al tribunal es un poco de locos no entiendo yo esta cosa no las manifestaciones que motivaron el proceso tuvieron que ver con los abusos sexuales que sufrió carota prado durante su participación en el famoso reality show de tele 5 que motivaron en abril de 2003 la condena de 15 meses de cárcel de su agresor josé maría lópez de hasta ahora cuatro años o sea hace hace tan solo cuatro años ya de este directo de peperero que mantuvo una conversación en un canal de youtube con coto matamoros en las que se pronunciaron diferentes manifestaciones que a lo mejor javier a iniciar el proceso judicial o sea esto es la prueba de que lo ven todo y si han visto este canal de peperero y de cotonatamoros que un canal pequeñito en su momento pues imaginaos en el diálogo herrero afirmó lo siguiente que está producido en la sentencia por favor jorge javier danos mañana otra clase de moralidad jorge javier por favor asústate de lo que has hecho de lo que ha hecho a dara con su marido por favor jorge javier éste de las manos a la cabeza que tapaste una violación dijo pedazo de cabrón otros calificativos muy bestias y ahora si quieres nos das una clase de moralidad 12 meses 12 causas vale a ver si puedo quitar la cosa probar las palabras de peperero dice por dinero te la comiste entera nombre no no se puede empezando por ti que eres el número uno y terminando por todos los vendidos que están sentados en aquel entonces tú por lo menos cobras 500 600 o 700 mil pavos por hacer esto y es verdad que todos tenemos un precio pero por 80 euros por 90 euros como habéis ido todos trabajar con eso su discurso finalizó con ataques directos hacia a él diciéndole que no tiene vergüenza que eran unas cucarachas que dan unas que punto cucarachas y a partir de mañana no vais a no es con una camiseta de yo también soy carlota a mí no me volvéis a hablar de feminismo estas declaraciones fueron reproducidas por varios medios de comunicación que atrajeron la audiencia de 850 mil usuarios el juez tuvo este factor en cuenta a la hora de evaluar los hechos el vídeo original donde se realizaron estas manifestaciones no está disponible está borrado no es libertad de expresión según el juez la defensa de básquet había reclamado 100 mil euros el autor de este discurso también propietario del canal o sea peperero y su canal sin embargo el magistrado decidió reducirlo en un 40 por ciento la cuantía el juzgado insiste en que las expresiones pronunciadas en aquella charla sobrepasaron ampliamente el marco jurídico y jurisprudencia jurisprudencial de la libertad de expresión al revestir un matiz y un tenor inequívocamente vejatorio ofensivo y o privioso este discurso apunta a la sentencia a cobrar un mayor relieve o trascendencia tanto por la condición profesional del demandante habitual presentador de programas como por el medio a través del cual el vídeo fue difundido redes sociales yo creo de verdad que a veces y eso es una cosa que hay que decirlo a veces hay canales que tienen una un tipo de palabras y un tipo de expresiones que a mí no me gustan y siempre lo he dicho yo soy más blanco que cariel y como veis por las mañanas siempre tengo que tener alergia no sé cómo me las arregla juanjo aún sigues malito te siento mermado todavía es por las mañanas porque me ya está una alergia espantosa no sé por qué despierto y estoy así y luego me voy recuperando pero por las mañanas me estáis viendo como estoy súper súper alérgico sí sí buenos días lucía pérez la dispara y va que no estamos diciendo nada por favor que estamos comentando la noticia de última hora que creo que es importante darle amor y cariño al directo a ver voy a ponerlo de otra manera bueno pues eso que pepe río ha sido condenado a 60.000 euros por unas declaraciones que hizo contra javier vázquez diciendo que había tapado en la violación de carlota que no le sentaron nada bien y pepe por lo que dice la noticia ni siquiera se llegó a presentar en los juzgados ni siquiera quiso defenderse mira ya la fucsia podrá grabar otra vez que estoy limpiándome pero bueno es lo que me toca por las mañanas puf yo estoy igual y afónica perdida no es que yo tengo con las alergias brutal ay dios mío es lo que hay voy a tener que cancelar las mañanas solamente por las alergias de marzo andrés navarro dice buenos días juanjo y al azar es buenos días andrés aquí una pasa de conjuntivitis muy chunguita no sé no sé eso no lo tengo pero joder con la alergia pues eso que yo creo que a ver yo estoy viendo las declaraciones yo me dijeron o sea me ha dicho francisco que tenita el directo ese y que es normal que haya denunciado yo no lo he visto no sé cuál el directo es yo sé que a ver lo sabemos todos que el lenguaje de coto y el lenguaje de pepe es muy bestia muy bestia cuando lo estuvimos aquí se controlaron pero aún así era muy muy fuera de de cómo solemos nosotros comentar las cosas y bueno pues al final pues javier se calentó con un directo que hizo pepe herrero y ha ganado el pleito yo creo que tenía que planteárselo pepe porque yo creo que que a ver si solamente ha sido condenado por decir que ha tapado lo de la violación creo que todavía tiene recorrido para defenderse pero claro no ha acudido a la justicia no sé por qué no han querido oír a los tribunales buenos días paz padilla no sé por qué pero bueno él sabrá en el día es mayorcito y bueno es una manera relajada de oírle a juanjo muy buenas tropezó un día tenés a partir de buenos días a todos no te encontraba estoy por aquí estoy por aquí tenía miedo de que no pudiera admitir porque estaban cortando el cable de internet por cable aquí y claro que interés por cable y yo a ver si nos quitan la señal pero bueno se están ahí de matern viendo retro lo que hice buenos días faltan likes vamos arriba deditos a ver likes para arriba ya sabéis que es aquí en los tres puntos la manita sale abajo el like o toca la pantalla y sale la manita y demás vale y eso me han descargado el móvil del trabajo ya a llamadas y me han descargado la mitad de la batería en cinco horas no fastidiar joder o sea una persona llamando 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 y gastando la batería yo quedo loco tío es que es que de joder voy a tener que estar siempre con el cargador encima solamente por su tontería buenos días blog de jose abrazo enorme y que os parece lo de la condena me parece una burrada no me parece increíble y se ve pintalex que likes para arriba blog de jose buenos días me parece increíble 60.000 euros por unas declaraciones de lo de carlota plado yo creo yo creo que de verdad que se ha defendido bastante mal pepe y que se puede orientar pero no creo que recurra ni nada por el estilo mariel carmen juanjo acaba de llegar y veo que estás malo yo también estoy afónica con los cambios de temperatura cliente mucho guapo carmen quesada buenos días bambabel que me da cariño salero por otro lado hay otra noticia que es del día que me parece también importante que es lo voy a poner ahora mismo un segundito le tenemos pantalla y es que daniel sancho ha dado una entrevista a la agencia f o sea ahí donde donde parece que daniel sancho ya no importaba a nadie resulta que ha dado una entrevista nada menos no aquí dice daniel sancho ha concedido una entrevista a la agencia f a pocos días de su juicio en tailandia el acusado del asesinato premeditado daniel sancho asegura que está convencido de que le van a absolver porque según él actuó en defensa propia tócate los huevos así lo ha explicado en una entrevista exclusiva que ha concedido a efe de cara al juicio que afronta este próximo 9 de abril en tailandia la agencia le ha preguntado por la posibilidad de una sentencia condenatoria por asesinato en un país que contempla la pena capital para delitos de sangre a la que ha respondido con seguridad desde la cárcel de la isla de tailandia de samui que se le va a asolver dice daniel sancho está acusado del asesinato premeditado y ocultación del cuerpo tras descuartizarlo este último es un delito que ya ha admitido y por lo que se podría ser de hacer un año de cárcel o sea él admite haberlo troceado pero no haberlo matado o sea dice que fue defensa su crimen todavía está por investigar él confesó el crimen en agosto 2023 y desde entonces se encuentra en prisión previsional en tailandia el español confesó haber descuartizado al cirujano crimen que conlleva pena de muerte en tailandia en su última confesión daniel sancho admitió desmembrar el cuerpo del colombiano pero asegura que no fue premeditado daniel ha defendido que todo ocurrió tras una pelea y que también el win estaba vivo y no usó el cuchillo durante su última declaración el español aseguró que edwin intentó violarle y como resultado él se defendió es que de verdad esto tiene unos tintes este es un poco como dani albes que cada día va cambiando un poco el relato y a ver qué cuela es que yo esto es indefendible a la declaración acudió un abogado tailandés y un intérprete inglés de cada juicio que se celebrará el próximo 9 de abril dispondrá de la defensa de la abogada de la familia quien viajará hasta tailandia el juicio de las siete de los testigos que participarán en este juicio la exnovia de daniel sancho es una de los testigos que viajará a españa hasta tailandia pero como pueden ser testigos gente que no estaba el día del suceso es absurdo todo que contará de manera oficial como supuestamente vivió los días en los que recibió la llamada de sancho para confesarle el crimen que acabó con edwin otros dos testigos que estarán presentes sobre el psiquiatra del nieto de sancho y la abogada es que es absurdo esto es sacado todo de debajo de la chistera no la defensa de sancho pretende demostrar la mala praxis de la policía de tailandia en la investigación del caso o sea no saben lo que están haciendo porque los de italiano se protege mucho que sí mientras que la psiquiatra testificará sobre el estado anímico de sancho madre mía como estoy hoy el win habría sido amenazado o sea habría amenazado a daniel sancho con hacer públicas fotografías comprometidas e íntimas de ambos si la abandonaba o que pues no haberlo hecho chaval o sea es que yo de verdad me quedo flipando de las cosas que leo y que encima piense que van a salir de rositas yo no sé pero es que es que se apretende matar una persona y que sólo sea un año de cárcel es un poco absurdo absurdo dice van babel entrevista este tipo de personas uff moralmente yo no lo veo pentalex dice yo no creo que esa entrevista quizás sea de su abogado pero si es de él no lo creo para nada las cárceles de ahí no son iguales puede haber pedido permiso vale tengo un audio de maría dolores va a darme audios al instagram hoy el que no funciona el teléfono yo lo veo que nuestra entrevista quizás de su abogado maría figueras dice buenos días buenos días maría figueras teresa martínez dice madre mía un asesinato es un asesinato y si lo hizo debe ser condenado sí sí pero que se quiere librar y como se libre yo de verdad ya pierdo el rumbo de la justicia de dónde van a ir las cosas haz un caro y que lo haya hecho por lo que no haya hecho si yo fuera familia de sancho sabría que tiene que condenarlo por asesinatos que es la realidad el bro de jose ese chaval de la cárcel lo sale maría dolores un audio voy ahora voy ahora un segundito que estoy muriéndome en vida vale carmen ya te escuché ayer dice tengo un problema que no sé cómo mandarte audios los audios se mandan por whatsapp al teléfono de de la pantalla el 610 466 836 o por instagram mediante un perfil que tengo yo que es juan 62 y mandas el mensaje en audio pero no hay más manera o sea no vayas a modafone o sea sólo es mandado un whatsapp pero hoy no funciona whatsapp así que hoy solamente es por instagram vale a ver como está haciendo ahora maría dolores vamos a escucharla hola buenos días juanjo buenos días me da pena verte tan malito ay madre mía te vas a poner bueno enseguida vamos al caso de este personaje porque es que ya no sé ni cómo llamarlo ahora resulta que fue en defensa propia una persona que por cualquier cosa una pelea una pelea un mal golpe fue en defensa propia y lo haya matado no lo descuartiza no dos días antes se pone a comprar bolsas y cuchillos y de todo no me lo creo lo siento mucho tiene que pagar por el delito que cometió sino dónde está la justicia sigo tu directo juanjo vale y mandarme audios en instagram vale hoy no funciona otra cosa es que yo lo acabo de entenderlo de verdad lo acabo de entender si yo entiendo que a ver la familia tiene que intentar que salga de la cárcel pero que no tomen a la gente por idiotas pienso igual que maría dolores este chaval lo planificó todo cuídate por dios que es una alergia que sólo lo puedo controlar aquí mucho mucho pobre en asturias cuidarlo bien buenos días cuando es el intento en vertical cuesta darles el like pues alguna noche va a ser en vertical porque es que si no la competencia nos va a comer entonces tenemos que hacer verticales y horizontales hasta que la gente vuelva a los horizontales pero bueno que lo que sí tengo claro es que no voy a hacer dos señales a la vez y vamos a estar todos juntos vale mamabel dice el de no igual sí porque este chico no parece estar bien pensará de verdad que va a salir de locos dice carmenero igual se lo han creído bueno son ricos tienen pasta tienen fama tienen repercusión todo puede ser además si si fuera condenado igual van a la prensa igual van por ahí joder vaya como tengo hoy en el catarro de verdad hoy está fuerte hola vito no que daniel sancho ha hecho ha hecho una entrevista a la agencia f dice teresa si esa alergia debería ser el médico tendrías que tomar algún antihistamírico a ver es que me acaba de dar hace 20 minutos es lo que pasa casi 33 visitas el directo de ayer 33.000 el directo de ayer de horizontal pero luego el de arazales a la noche más de 44.000 sí 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 está muy bien se ha pasado horizontal es una burrada el dato también isabel perea dice buenos días juanjus y arazales es que este chico parece que vive en los mundos de yupi pero es que se ve que es un chico protegido se ve que es un chico que vive guay porque está súper protegido por su padre y consentido por su madre entonces al final lo que ha ocurrido es este desastre no esto es lo que pasa cuando no se mira por los hijos cuando se nos deja crecer solo se podría decir no un beso para ti juanjo un beso carmen de verdad bueno hay tres puntitos arriba y sale la manita para dos likes exactamente exactamente es aquí aquí están los tres puntitos y le dais y salen las manitas abajo juanjo saludame victoria un beso muy grande pero es eso que que no sé hoy las noticias son así de raras no empezamos escuchando lo de la condena de jorge javier vázquez a favor y ahora tenemos que hablar de daniel sancho que ha dado una entrevista de locos y encima para decir que se siente inocente y que no va a pasar nada con él yo joder de verdad maria dolores dice ole ole soy egoísta sé que estás malito y trabajas mucho te lo agradezco de corazón un beso muy grande maria dolores siguen mandando me audios al instagram vale chicos que a ver vuestras opiniones de todos los temas es que me han descargado el teléfono a llamadas el teléfono de trabajo o sea yo sabía que estaba vibrando pero joder que es que desde que desperté hasta ahora todo rato vibrando y no lo coges porque ya ya conoces los números y son personas que te están llamando sin parar y son seguidores pero a ver que no puedo no puedo con coger el teléfono porque entonces abro la vida de que cualquier seguidor esté todo rato llamando y yo contestando y no el teléfono no es para eso y salperea grande juanjo salazar es un beso muy grande isabel no sé lo que pensáis este tema que me parece muy fuerte también de sale aquí la revista semana y nos lo paso en un segundito la revista semana también habla del tema es brutal porque es que tú lo escuchas al chaval y es brutal lo que pone porque dice daniel sancho habla desde la cárcel de telandia me van a absolver o sea él lo tiene claro daniel sancho tiene claro que va a ser asuelto el hijo de rodolfo sancho concede sus primeras palabras tres varios meses en la prisión de consamuy unas declaraciones contundentes de cara al juicio la cuenta atrás se ha comenzado para daniel sancho de sólo 30 años sólo quedan 20 días para que comience su juicio en el cual podría ser condenado a pena de muerte que no va a pasar eso que pesados condenamos con decirlo por asesinato prevenitado del cirujano colombiano el buenarrieta por ello ha querido contar cómo se siente una declaración un cuanto menos sorprendente y es que está convencido de que se ha suelto de todos los cargos que se le imputan a pesar de que confesó y reconstruyó todos los hechos delante de la policía de tailandesa ahora dicen que le presionaron y le engañaron no bueno es verdad que la policía le había prometido dejarlo suelto si lo decía que intentan decir que se lo inventó es que lo contaba todo demasiado bien no es consciente de que todos los escenarios positivos son para él pero confía ciegamente sus abogados los letrados que trabajan día y noche para que el hijo de rodolfo sancho salga indemne de uno de los casos que más repercusión han tenido españa en los últimos tiempos pero las palabras de daniel sancho de la cárcel dejan mucho que desear no estoy convencido de que me van a resolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia el chef sabe que si es condenado por asesinato podría recibir la pena capital por delito de sangre una cuestión que no parece preocuparle demasiado a tenor de su seguridad recordemos que se ha declarado no culpable del cargo de asesinato prevenitado aunque se ha reconocido el descuartizamiento tócate los huevos daniel sancho me siento bien con ganas de afrontarlo es que este chaval vive un poco fuera de la realidad yo no sé qué le pasa pero no va bien algo en esa cabecita el joven español afronta el juicio que dará comienzo el próximo 9 de abril con tranquilidad y de hecho afirma que está bien a pesar de estar entre rejas desde hace ocho meses tienen ganas de que se le escuche tiene ganas de que se le escuche y de poder zanjar así todas las polémicas que arrastra desde su detención el pasado verano eso sí no es el único que pretende poner las cosas sobre la mesa daniel sancho tiene intención de sacar a la luz todo lo sucedido con las autoridades en el sudeste asiático es muy mala defensa y han dicho que eso eso es lo peor que puede hacer y va a hacerlo en fin un proceso que según sus abogados ha estado plagado de irregularidades dice me siento bien con ganas de afrontarlo de que por fin se me escuche de poder aclarar distorsiones los malentendidos todas las mentiras que se han dicho y ha revelado a la agencia de noticias el nieto de sancho quiere agradecer y recordar que él no comenzó la pelea y que jamás hubiera querido este final para el buen arrieta un eso sabe dice que no quiso matarlo y por eso compró todo lo que compró el día antes una pequeña entrevista con la que quiere dejar claro que no planeó el crimen de su amigo es que es absurdo hay pruebas de todo a pesar de varias pruebas que apuntan a lo contrario tuvo un desenlace fatal que nunca habría querido comenta desde la cárcel ha sido precisamente tras una cristalera de través de un teléfono donde él pronuncia estas declaraciones tan rotundas las cuales tuvieron a mediados de marzo esto se grabó en marzo pero ha visto la luz ahora el hijo de rodolfo sancho dispuesto a hablar ante el juez cree que se va a hacer justicia a las tres semanas de que arranque el juicio que ha paralizado españa daniel trabaja a fondo junto a un equipo legal para trabajar su defensa en concreto junto a su letrado de oficio a preach y sin un él y a a los contratados por su padre desde madrid una estrategia elaborada con ciencia de la que se conocerán más detalles los próximos días a mí desde la lejanía lo veo todo muy improvisado muy absurdo de verdad creo que se va a hacer justicia dice cuando por fin se me escuche si bien es una incógnita cuando podrá tomar en la palabra lo que sí está claro y está confirmado es que durante el juicio habrá un tradutor del tailandés español así lo solicitaron algunas de hace algunos meses un robo que por el que incluso llegó a suspenderse una vista tal y como se había publicado bueno pues esto es la noticia de última hora que da mal rollo exactamente de maría figueras lo pone aquí mal rollo todo lo de este chico una persona que es capaz de hacer eso es imposible que tenga su cabeza bien diga lo que diga y creo que nunca sería de fiar que cambie el pilar lópez morlán dice lo decía porque cuesta encontrar no te entiendo mira dice todo lo que ha sobrepasado jorge ja lo para también esperemos hoy escribís un poco más le estoy volviendo loco que a menudo enviar mensajes a juan cuando él lo solicite en los directos por whatsapp o instagram sí gracias carmen pero sobre todo hoy en instagram porque me han gastado la batería del móvil de los whatsapps vale me han estado llevando todo el día y han gastado media batería entera en cinco horas esto entre una primera energía sí sí pero entró a lo bruto a lo bestia no sé yo lo de este chaval es yo ya lo explicado en su momento no es un caso que me guste comentar creo que está muy muy claro todo lo que hizo me da pena por la familia de sancho y encima yo creo que que el padre que el padre le han destrozado para siempre para siempre ojalá salga al chaval o lo llevan a otra cárcel de europa yo que sé cualquier cosa antes de estar allí pero pinta fatal y no os voy a engañar o sea decir lo contrario sería engañaros no tosas juanjus que te copia ay dios mío amaba dice a ver si fue sin querer llamas a la ambulancia y no descuartizas claro ahí está la cosa si fuera un accidente llamas a una ambulancia pero como estabas otro país que no lo haces es que de verdad es absurdo es absurdo toman a la gente por idiota eh hace un cano yo muchas veces me pregunto qué le pasa por la cabeza a una persona para hacer algo así a ver si fuera la versión de él diría que fue sin querer y que ocurrió pero es que la sangre fría de cortar un cuerpo humano en trozos yo lo siento eso 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 vamos por muy carnicero que seas no no es normal no 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 es no es normal en la cabeza de nadie de verdad dice que el melano no pasaría cerca de por la calle me da yuyu es que vamos a ver tengo creo más más audios me está explicando francisco que el caso de pepe de lo que comentamos antes le pedían 100.000 euros que eso es verdad que están en el artículo a coto también le mandó jorge por varios tweets en los que simulaba cosas guau es que no vale todo para comentar es que hay que tener un poco de cabeza para los que no han visto el principio directo pepe herrero ha sido condenado a 60.000 euros por decir barbaridades de jorge javier vázquez en un directo con coto matamoros en fin bambabel y sin entrar en detalles la forma en la que lo descuartizó esa es otra y lo hizo para que no aparecían los restos a surcar me dice madre mía la has cogido bien no tranquilos aquí los esto es temporal ya os digo estoy aquí un ratito así de repente se me va es que aquí hay mucha zona de naturaleza y se me nota pero me parece increíble de verdad y que encima hable con tanta seguridad da miedo o sea que se puede pasar una persona por la cabeza luego hay una noticia que es un poco tonta pero bueno os la voy a contar porque es muy llamativa que habla en la revista semana mercedes mira carlota corredera y otros famosos reaccionan indignados a la libertad de dani alves hombre coger a mercedes mira ya carlota con lo ultras que son madre mía que ganas de notición no dice han sido muchos los otros conocidos de los que se han pronunciado acerca de la decisión de dejar en libertad a dani alves por un millón de euros que parece que lo va a dar el padre de neymar no en la libertad de dani alves de 40 años tras la agresión sexual a una joven en la discoteca sutton de barcelona el 31 de diciembre de 2022 ha desatado la polémica el ex futbolista podía abandonar la prisión si efectúa el pago de una finanza de un millón de euros muchos rostros conocidos no entienden cómo la audiencia de la ciudad condada tomó esa decisión y no ha dudado en hacer pública su indignación ha cumplido un cuarto de la condena tiene pasta pues se puede hacerlo ya hay como antecedentes lo que pasa que parece que si tienes dinero eres libre más rápido no entonces pone aquí la noticia mercedes milag indignada por la decisión el mercedes milag de 72 años ha sido una de las primeras en ser tajante acerca de la decisión de dejar en libertad al ex futbolista la presentadora de televisión ha sido rotunda y valiente de hecho no ha entrado en muchos detalles pero con una frase ha sido de lo más tajante sobre lo que piensa acerca de la decisión de la audiencia provincial si pagas un millón de euros puedes violar es lo que dice ella madre de dios qué burrada aunque el mensaje de mercedes ha sido recibido con muchas reacciones la mayoría de ellas apoyando su postura y en un comentario que le ha llamado especialmente la atención sala carbonero que se encuentra actualmente apoyando a un ser querido que se encuentra en el hospital y ha querido apoyar las palabras de mercedes milag y ha destacado su valentía valiente mercedes no ella no tiene nada que perder ahora está en el final de la carrera y sólo va a hacer cosas que queden viendo carlota mandó mensaje a la víctima carlota está para mandar mensajes a nadie dice hay otros muchos rostros conocidos de nuestro país a los que no les ha parecido bien que dani alves esté en la calle tras el condenado de agresión sexual carlota corredera que siempre ha sido muy reivindicativa con este tipo de cosas se ha acordado de la víctima y le ha mandado un mensaje yo diría que carlota corredera que siempre se saltan los hechos fundamentales de la peña pues aquí no iba a perder ocasión no yo todavía me acuerdo cuando leyó mal unas estadísticas de asesinatos de padres a sus hijos diciendo que eran los padres varones los que más mataban a los hijos cuando en realidad son una minoría no sé si es de un 20 por ciento con respecto a un 80 de las mujeres y ella estaba inventando esas estadísticas en sala de todo el acuerdo aquello que era muy bestia o como disfrutaba contando el día que había un caso muy cruel que no quiero recordar de canarias y como coincidió cuando el documental de orcio carrasco es como que le venía bien al pelo y tenía cara de alegría es que lo vimos todos no en plan de poder contarlo así para para si colaba su mensaje de de odio al hombre no y pone aquí mi último tuit del día es para ti para la víctima del violador dani alves te abrazo fuerte en este día oscuro para ti y todas las mujeres no está sola valiente a ver la chica ha sido declarada maltratada o se ha matado acosada sexualmente y el juez está aplicando la ley es que a ver yo no soy no voy a defender a dani alves para nada creo que la condena fue floja lo digo en serio porque se ha visto y probado todo lo que sucedió pero también que la gente vaya de jueces por la vida me parece un poco peligroso dice carlota mi último tuit del día es para ti para la víctima del violador dani alves te abrazo fuerte en este día oscuro para ti y todas las mujeres no estás sola valiente luego otra que ha sido muy clara ha sido la vecina rubia a la que no me parece justo no hay dinero en el mundo que pague la inseguridad e impotencia que tiene que tener la víctima sabiendo que sólo está en la calle esto es un tema tan peleagudo de verdad dice patricia yepes que la sentencia de albes me pareció injusta ella fue con él al baño y sabía lo que iba esto es como el verso de rubiales son hombres y además los medios influyen en la sentencia pero yo creo que a ver hay que ser honestos los rubiales sí que se puede considerar una anécdota exagerada por los medios y por intereses políticos pero aquí a ver yo creo que es cultura yo creo que es cultural el chaval este está acostumbrado a hacer lo que da la gana viene de un país donde la igualdad no existe y al final la chica habrá mandado mensajes equívocos en él no hizo caso tampoco a ella cuando le hacía de parar y lo de dani alves sí se puede considerar yo estoy de acuerdo pues en que así fue una agresión lo que sí es verdad es que lo que no me gusta es cómo se viven los medios y como los famosos intentan encarar puntos con estos temas tan macabros o sea esto tiene que hacer para la justicia y ya está es que no entiendo que se quiere ir más allá no emilia dice buenos días juanjos y comunidad buenos días para maría figueras no fue floja pero sí que lo cumpla toda bueno marisa araujo dice es que la ley en españa para albes y los cumplen un cuarto pueden pedir la libertad provisional con cargos aquí el que tiene dinero si consiguió casi todo tristemente sí si fuera un pobre estaría en la cárcel que es lo que se merece la justicia de los ricos diferente en eso sí que tiene la razón de que parece que los ricos se escabullen primero que los pobres no llega a ser cualquiera de un señor no tenga dinero y se iba a pudrir en la cárcel dice mayor es que me mandó dos aves lo es la hora patria siempre dice yo no me meto al baño con nadie que acabo de ver estaría acostumbrada tanto no sé bien hecho no está vale pero como aquí luego si defiendes esto dicen que estás defendiendo a la víctima yo no defiendo a albes ni por asomo a ver yo te entiendo juanjo hace años haberá unos dos o tres años que yo ya no te hago una llamada de teléfono ni en directo yo comprendo tienes una familia tienes muchísimo trabajo y aún por encima de que te sean aunque seamos fans piqui 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 whatsapp whatsapp no como que no comprendo que te queremos muchísimo no te das una idea porque nos alegras el día la tarde la noche y a mucha gente le has abierto los ojos yo lo entiendo y espero que como yo seamos un poco cautelosas y de que juanjo también tiene una vida tiene nuestro pepín sigo tu directo juanjo muchas gracias me dolores es que es eso me gastaron la batería va a ser llamadas es que tampoco quiero dar pistas pero hay personas que están llamando y mando un día le coges el teléfono en plan a ver qué pasó y es una señora que normalmente que está muy desorientada y que me dice cosas como si yo tuviese es que no puedo dar pistas que tampoco se sienta ofendida me dice cosas que no tienen sentido y claro lo siguiente que tengo que hacer es bloquear el teléfono pero me da rabia pero es que llaman 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 hasta que piensen que lo voy a coger ya no lo cojo y al final te gastan la batería entera sabrás coger el teléfono que lo tienes cargado de la noche y te lo han gastado entero o sea es que no es normal no es normal te quedas un poco en susto no faltan muchos likes ayudemos a juanjo dice no sé cuántos hay pero manita arriba señores que somos 500 personas en este directo matinal tu juanjo no digas nada porque luego se irían a la jauría muchos contra ti pues se lo digo lo que opino no de este tema a ver es que yo creo que está claro si si no hay que más o sea daniel ves ha sido un agresor aquí lo siento pero la chica a ver yo que no se da cuenta algunas personas es como utilizar a casos mediáticos para hacer publicidad política este caso se ha politizado como muchas cosas en este país últimamente y esa chica a ver yo lo siento pero está siendo utilizada no es como no quiero hablar de política pero es que yo quedo asustado de yo más en plan corrupto pues tú más y están todos los días así o que por ejemplo estén ahora yendo al contra yuso el presidente gente del gobierno yo desde cuando en el congreso y en el senado se está haciendo campaña de partido político sabes que no parece que tengamos un presidente del gobierno parece que tengamos a un candidato del psoe en la trona de del presidente del gobierno da miedo como está todo de exaltado y por todo por el polarizado da mucho miedo en general de ella gonzález buenos días cara blanca hice totalmente de acuerdo a mí me gustaría que las cosas se calmaron un poco y que la gente dejara de enfrentarse lo decíamos ayer hablando de las redes hablando de ese tema de rocío flores y me gustaría también que la política y en la vida diaria el país se relajará un poco porque es que no no sé dónde vamos a ir si todos estamos enfrentados unos contra otros que calmarse un poco de verdad bueno pues eso de momento son temas bastante virales los que estamos contando me parece mentira lo de dañel alves lo de dañel sancho me parece mentira todo todo y por lo demás siguen hablando de que hay middleton que son muy pesados están recogiendo también lo de la queja de rocío flores me recogen la revista semana lo que ha expuesto ya en redes sociales de que está siendo acosada y ponen de titular oleada de odio hacia rocío flores a causa de su madre rocío carrasco joder vaya titular que guay quiere decir que semana nos ha cortado rocío flores lleva meses alejada del foco mediático enfocada en su vida y en su carrera profesional como influencer la joven ha optado por mantenerse en un segundo plano al tiempo que su madre se ha convertido en uno de los rostros más asiduos de la televisión está desesperado por salir a la tele es lo que no entiendo se supone que tiene dinero no sé para qué lo hará no como ya ocurría cuando la época de rocío contar la verdad para seguir viva que hoy 21 hace tres años se emitió el primer episodio el regreso de rocío carrasco la pequeña pantalla no tiene nada que ver con la ducuseria 35 que la volvió a poner en el centro de actualidad tras años alejado de los medios con su nueva aventura profesional en beicóf la hija del gran rocío jurado que le ha rendido homenaje el programa está demostrando su buen hacer en el mundo de la repostería bueno es lo que dice la revista yo creo que está siendo muy ayudada bueno pues eso este 21 de marzo se cumplen tres años de la serie y ahora rocío flores ha dado un manifiesto de que por el día del padre la están acosando de una manera increíble y que no paran de insultarla y que no todo vale no todo vale maría del carme así es y fue la mala madre en la que empezó todo esto totalmente y da mucha pena de que una persona que no se mete con nadie ahora mismo y que está a su bola siga siendo acosada de esa manera y encima lo triste es que parece que no se va a cambiar si queréis mandarme audios por favor de los temas hacerlo en el instagram en el juancos 72 que tenemos el móvil que nos lo han descargado la batería vale queremos un audio más y una cosa juanjo cuando esta mujer estaba con los de gran hermano vip que lo acaban de poner en el chat ella no recuerda lo que le hicieron a la pobre que estaba ahí adentro verdad bien que lo ocultaron desgraciados que son unos desgraciados han hecho la vida imposible a mucha gente me alegro del que la hayan quitado toda esa porquería yo es que creo que la condena de peperreros porque no se ha defendido sinceramente creo que lo que dijo si es lo que han puesto la noticia de esa condena de 60.000 euros por decir que jorge había tapado en la violación es que yo creo que literalmente jorge javier vázquez no habló del tema entonces el público tardó en enterarse y se enteraron como varios años después por las redes sociales y los medios digitales pero en telecinco no salió sea el presentador no habló expresamente de este hecho que podrán decir que era para protegerla para no hacerle daño no sé dice begoña cid la carrasco se salió con la suya ella quiere ser la única protagonista de la tele yo creo que está siendo protagonista pero a la fuerza o sea la están metiendo los poderosos pero no está metiendo sánchez y los amigos de sánchez el peso él está metiendo en todos los sitios pero mi pregunta en la pregunta que dejo en el aire y no está hablando de política pero es que es lo que está pasando cuando el psoe no mande que tarde o temprano pasará y que creo que va a tardar mucho en volver a mandar porque está bastante ahora mismo mermada la imagen del psoe cuando el psoe pierda la presidencia que va a ser de rocío carrasco al bacán y demás desaparecerán serán denostados porque ahora mismo no hay un gran medio de comunicación socialista quitando la sexta que ocurrirá con rocío carrasco lo dejo ahí en el aire porque estoy seguro que cuando cambien los partidos del poder que no sé cuándo ocurrirá en rocío carrasco que se vaya preparando que vaya ahorrando mucho porque no la vamos a ver en televisión en muchos años estoy convencido ángeles garcía dice la juanjo comunidad fridia hola muy buenos días dice ojeada dice mejor olvidar el circo de la serie admiro la fortaleza de rosario y de su hermano de rocío flores dices ya maria dolores dice cómo puede haber tanto odio en el corazón de la carrasco no lo entenderé nunca bueno al menos está controlando haciendo pasteles no vosotros creéis que como decía begoña así los tíos carrascos se ha salido con la suya yo sigo pensando que han perdido a todos no ha ganado nadie con todo eso mediáticamente antonio a mí tampoco ha ganado creo que sin trabajo con su familia rota con hasta la amante echándole vídeos todos los días no es que se pueda decir que haya ganado nada y siendo youtuber tampoco es que tengas la felicidad o sea que lleva bien de audiencias y demás pero que él venía de portadas de revistas de colaborar que ha dinero rápido y ahora es otro mundo para él no le ha cambiado la vida dice bambabel que cree que desaparecerá de la televisión juanjo yo también lo creo yo creo que rocío carrasco va a desaparecer de la televisión es mi sensación rocío carrasco ella es yo 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 dice carmen en el carmen garcía dice buenos días juanjo de nuevo y alazán es un beso muy grande para ti dice la carrasco está en la tele porque ella quiere sí pero pero por qué es que os voy a decir una cosa os acordáis una vez que hicimos una entrevista con marina snarl en el canal y que marina decía que estaba investigando mucho a fidel que había mucho que decir porque no los ingresos de la serie no estaban al nombre de rocío algo se dio a entender y yo me quedé con esa compra en plan seguramente estén cobrando a través de una sociedad de manera legal o a través de fidel al viac porque claro ella no podía tener ingresos porque se supone que no se declara insolvente para pagar la pensión de su hijo que es permanente no está la cosa recurrida no sabemos en qué va a quedar el tema pero estos pequeños negocios que hace trabajando estas pequeñas colaboraciones porque las hará si se supone que tiene dinero de sobra y a fidel le va muy bien los negocios que tiene montados con el dinero supuestamente de jurado porque trabaja es una cosa que siempre me ha llamado la atención que quiere hacer y por qué lo hace para decir que es insolvente que ha ganado algunos ingresos de cara a la defensa decir no no yo he trabajado pero claro cuando trabajo y cobro pues si tengo dinero para pagar es que no acabo de entender yo creo que es algo yo a veces pienso que si sale alguna vez en la televisión es por algo de las defensas jurídicas marisa al aujo dice juanjos y rosa sé que no quieres hablar pero me gustaría saber algo sobre yo solo me entero por ti sobre qué no me lo pones me gustaría saber algo pero saber algo de qué dice juanjo ahora tiene embargado el sueldo de los pasteleros tiene embargado el sueldo es que es eso creo que van por ahí las cosas creo que van por ahí las cosas que quiere que se le quiten el dinero que se lo quiten de de estos oficios que está haciendo algo dijo iván hernández no de que tenían embargado el sueldo pero las cantidades del chaval no eran tan grandes como para tapar todo el sueldo de big boff en cala blanca dice han perdido todos y rosa carrasco no se quiere ni ella misma y creo que es muy fácil de manipular por eso hace lo que hace a través de quien la manipula supuestamente ya sabes la teoría de mucha gente que fidel estaría detrás y que bueno mary carmen fernández de hilo dice la televisión estatal siempre fue de partido turno últimamente no intenta ni disimularlo no es que ya no es que sea por la televisión estatal vale que también es un programa concreto de una productora concreto hecho a dedo por sánchez ahora es que en general todo se hace a lo bruto sin disimular todo o sea dar ayudas dar dinero contratar fichar insultar difamar en este país últimamente vale todo no de rosa benito pero que quieres que hable de rosa benito y está todo hablado ya de los habitos juanjus pero que quise que hable de rosa benito juanjus sé que de rosa lo quieres hablar pregunté saber algo sobre yo solamente por ti pero que quise saber de rosa benito yo hablo de rosa si hay noticia de hablar de ella no yo no 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 me tapo ojo no sé si es verdad pero me dijeron que la calasco y buslut compraron acciones de varias revistas como el turismo pero eso es falso eso salió de un vídeo inventado por un chaval o sea eso es falso carmen le lo dice fidel sin trabajar el rico tiene narices se supone que con dinero rocio jurado maria josé eras a rosalito mejor dejarla que a ver que podemos hablar de ella si quisiéramos pero no ha hecho nada no está en ese programa que no tiene audiencia de viernes hablando de supervivientes pues nada yo he ido ya dije mi opinión yo creo que es un error y trabajar es para mandarina pero bueno ella sabrá no carmen mira dice yo lo único que agradezco a la ducuserie es que te encontré a ti y no pienso despertar despertarte bueno carmen no te preocupes me equivoqué es no quiero dejarte vale 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 que un beso muy grande yo de verdad lo bonito todo lo malo siempre tienen cosas bonitas y ya está no a nosotros nos ayudó muchísimo ese documental aunque sea algo tan triste y nos hizo crecer y contarnos a conocer ya está juanjo si se porta bien en televisión quien rosa benito en audiencias el programa ya sabes que no funciona yo creo que de viernes va a ser cancelado tarde temprano es cierto que dirían un premio a carmen borrego sí 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 pero a ver es que los que dan los premios son amiguetes de los poderosos y carmen borrego las campos es como rocio cadasco están enchufados por el gobierno pero yo no sé por qué ni que las campos supieran algo tuvieron una información del gobierno que pudiera comprometerles porque es que llega un momento que no se entiende no es un honor de la benito trabajar en la cadena que destruyó su familia no me gusta nada yo ya sabéis que no es que no merece la pena hablar ya está más que hablado no hay novedades de ese tema en manera de utilizar muchas cosas tuyas cuando saquen las bombitas por eso no nos ve la telebasura bueno ayer fue una noche guapa guapa de bombas muy guapa y lo disapeguí la madre que como os quedasteis marisa dice si el documental lo soñó a ti y aquí seguimos y seguiremos pues muchas gracias verdad mar del carmen fernández neilo dice yo creo que trabaja para estar en el candelero pero es una persona que no sabe ferir un huevo que gana un programa de cocina tiene whatsapp y es una burla no acabo de entender por qué trabaja no sé por qué trabaja rocio carasco tiene la fortuna que tiene mía dice un saludo me mandas un saludo para mí a medina un beso muy grande a ver segundito que quiero mirar una cosita vale vale no sé si hay más noticias dejadme mirar esto de la revista semana la verdad que de momento hoy la actualidad está un poco flojilla flojilla y las audiencias las he contado en los juanjos pero bueno las podemos contar ahora en un segundito básicamente la isla de las tentaciones ha terminado con 17.5 que está muy bien el cine de antena 3 8 con 4 pero en espectadores gana el cine de la 1 eso sí sacó un 8 con 3 y callejeros en la 4 un 7 con 1 en el día gana antena 3 con un 14 por ciento que son datos mayores y en la tarde destaca sobre todo la promesa con casi un 12 por ciento y la serie está de antena 3 que saca un 13 también espérate que está como está esto en la página de internet en la mañana mañanero saca un datazo bastante guapo a ver si lo encuentro a ver que no sé qué pasa madre mía cómo va esta página es que tanta publicidad en la mañana mañanero saca un 8 con 7 que está muy bien ahora nunca un 7 con 7 y la hora de la 1 un 11 con 3 tele 5 vamos a ver de joaquín prath un 15 con 5 y la segunda parte de vamos a ver un 10 con 8 en la segunda parte ya sabes que están planteando quitarla y no funciona no y la mirada crítica un 14 con 9 la ruleta de la suerte arrasa con un 22 por ciento arreñan un 18 con 7 y espejo público un 13 con 4 es la copia de salón ya lo sabéis y tardear 10 con 5 la verdad que tardear no acaba de despegar y así es la vida un 8 con 7 que son datos muy pobres antena 3 tiene lo peor con pecado original que no acaba de funcionar 11 por ciento y son sólo eso nega sin publicidad un 12% yo nunca pensé que rosa fuera de esa manera desde que la vi quemar los anillos yo no es que de rosa ya no hay nada nuevo chicos de verdad no tenemos que hablar de ella carmen lennon es lo que más me duele como gallega que sea hija proyecta de vigo algún día le quitaron ese premio yo creo que ese premio os cuece mucho a los vigueses es un cambio dice no sabes lo que me llegué a reír ayer en tardear con paz la han criticado tanto en algo pasa tv en este perfil de twitter que es de la fábrica de la tele están como muy jodidos de que paz esté colaborando con ella yo creo que paz en la tarde funciona funciona dice vamos a ver juanjo en estudio de camina parece que estás en un plató de televisión eso se intenta no hasta que tenga tiempo para hacer un plató de verdad aquí pues estamos así que hoy está funcionando muy bien también no quemó los anillos quemó unos anillos falsos unos señores falsos no eran los de boda original pero amador no lo sabía llamados y un insusto muy grande en directo ya lo comentado aquí vemos en ocasión loli rincón dice no veo nada de la tele no me interesa nada de lo que todo que es lo que me entero es por ti muchas gracias emilia maría dice lo van a dejar tirado mucho tiempo me dejó ser yo no veo tardear pero creo que es lo único que vaya del programa tardear el problema que tiene es que es muy aburrido o sea tiene todo tiene un programa tiene presupuesto tiene buenos colaboradores pero es un programa muy aburrido muy poco transgresor se puede ser transgresor si es el sálvame y es lo que hay que demostrar nosotros por las noches somos transgresores y entretenemos y no somos aburridos entonces yo creo que tardearle falta eso y además el ritmo de hablar es muy lento muy tedioso cara blanca dice la potota es ahí en la isla para provocar y que haya chicha para comentar en los programas y por eso la sancionan cuando no hace las pruebas está todo inventado ya yo creo que le tiene poco recorrido porque va a aguantar un poco ángeles dominio dice no importa que fueran falsos fue una acción muy fea ella tragó y aceptó muchas cosas que no tiene que aceptar está claro también eso a ver que no quiera negar no lo siento pero no sabía que aceptó cosas que no tenía que haber aceptado pasteles quemados dice mi día bueno a ver los pasteles claro en cámara los hacen bien pero yo creo que está siendo muy ayudada a ver se supone que estos problemas de cocina te asesoran primero para no hacer el ridículo porque muchos famosos no saben cocinar o sea no pueden no podéis pensar que en en diez temporadas de más tres siete famosos todos los que han ido sabían cocinar o sea muchos no sabían y habían recibido clases pero pero el que rocio carrasco está en la final cuando no cocinaban la vida que luego los fusos dicen que yo sabré decir si ella ha cocinado o no que ya no tiene criada no sé qué a ver que ha dicho amador y la familia que ella nunca fría ni un huevo ni un huevo vale patricia lo de rosa fue para hacer daño amador no creo yo creo que rosa le gusta la televisión la televisión mucho se ha puesto en contra de un amigo gente que lo decía a rosa siempre le ha gustado mucho la televisión lo que pasa que no le ofrecían lo que ella quería y ahora se lo han ofrecido quien está en la final pues alba carrillo rcio carrasco blas cantó y otro que no sé quién es ahora mismo el sur que montó rosa para que españa vio como daba un pico de su vex por dios mayo os dio por hablar de rosa no sé por qué estáis sacando a rosa hoy si no es noticia y nadie hablaba de ella lo de rosa llamó la atención cuando la ficharon pero es que ya no ya no interesa a nadie su sección yo creo que no tiene repercusión ninguna es que ni siquiera la comentan en redes ningún perfil mira dice rosa tragó porque quiso nadie la obligó y lo que dijo la carrasco de amador y ella calladita no tiene dignidad a ver por dios cómo estáis cómo la alfombra de juanjo a ver si cuela madre mía voy a ver si hay algo más audios en instagram que ya sabéis que hoy tenemos solamente en instagram vale que nos han descargado el teléfono antonio vamos a escuchar antonio buenos días muy buenas vamos a ver el problema de daniel es que la sentencia deja bastante claro ciertas cosas que ella miente la única diferencia está en la aplicación de la ley de schierke que cuando ya estaban en el rollo ya puedo decir que no y entonces es culpable tío pero ella fue al baño dos minutos y medio después que él a reunirse con él y él va a salir a libertad mientras que no salga la sentencia firme porque hasta ahora no hay ni siquiera sentencia firme pero es verdad que en el baño dijo que no quería y él dijo que para adelante o sea que en ese sentido si hay agresiones es decir él está en la cárcel simplemente para que no destruya pruebas y compañía cosa que ya no puede hacer luego hasta que no haya una sentencia no hay tampoco por qué tenerle dentro y ya te digo que la sentencia es muy clara a ver la sentencia lo deja claro de que ella mienta en diferentes ocasiones entonces por favor leeros la sentencia porque está muy relatado minuto a minuto lo que ocurre con las cámaras pilladas no es tampoco tan genial como ella lo ha contado yo creo que ahí había algo más y había un intento de pillar pasta y luego con el intento de pillar pasta estando un famoso es un otro poco negar pero que ella mantuvo un relato que siempre ha sido el mismo también hay que decirlo no podemos es que a ver yo que me conste no sale que haya mentido en ningún lado en la declaración de ella siempre ha sido la misma y además coincide con lo que vieron los testigos en los de la discoteca y además como siguieron el protocolo total de lo que hay que hacer en estos momentos cuando la discoteca se enteró de aquello le llamaron ambulancia se la llevaron y pudieron encontrar los restos las pruebas de tal y encima en los mozos de escuadra para coger a dan y alves llegaron al baño y cogieron las pruebas al momento dijeron que hicieron una de análisis tremendas que no se hacen normalmente en estos casos como las huellas en las posiciones donde estaban los dedos en el bañal y todas las cosas que decir que está todo más que registrado y más que probado sucedió lo que pasa que la única cosa es que la chica dijo que ella no quería en el baño y él dijo que no que sí que para adelante es la única cosa que cambió vale mi madre nos manda otro audio juanjo antonio tiene razón acuérdate también en el caso de neymar en parís con aquella modelo pero él fue muy inteligente y tenía un teléfono grabando lo que pasaba en la habitación y se vio claramente como la chica le dijo que lo iba a denunciar menos mal de que lo estaba grabando o sea que no todos los casos son como como uno piensa hay que ponerse en la piel de los otros también dice siempre si se fue preparado contra albes por dinero yo no estoy de acuerdo ahí yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la sentencia pero que a ver daniel albes también se pensaba que por famoso que iban a aceptar todos con él y no no hace todo un no por respuesta a ver la sentencia pone lo que pone y es que hay que acatar lo que digo pues no patrice y es decir los demás las posas que no hay muy buenos días mar y un beso muy grande mani está por aquí y lleva también nos mandó un beso muy grande que nos mandó todo día miembros no sé es la actualidad ahora mismo que hay seguiremos informando ya sabéis que a las tres menos cuarto tenemos otro vídeo de tarde más y de noche el directo a las nueve ya veremos sin vertical o en horizontal ya sabéis que solamente vamos a emitir en una orientación vale pues nada chicos lo voy a dejar aquí que tengo que hacer cositas comentar opinar suscribiros gracias siempre de corazón por estar ahí darle like al directo para seguir haciendo estos directos matinales y nos vemos en un próximo vídeo de juancus un beso enorme chao 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 y un placer también para mí estar con vosotros y y y y y y y y y